Lo que se está hablando en este momento es una dosis de refuerzo para quienes recibieron la vacuna a virus inactivado, que es la vacuna de la Sinopharm, una dosis de refuerzo, lo que se llama heterólogo, que es con una vacuna distinta, que inicialmente va a ser AstraZeneca, que es con la que se hicieron los trabajos, y donde la demostración es que aumenta la inmunidad y también prolonga el tiempo de inmunidad. Así que, bueno, nosotros estamos terminando de hacer la revisión de quiénes son las personas mayores de 50 años y quiénes tienen entre 18 y 50 años con inmunodeficiencias, que son los que la van a recibir. Seguramente no es inmediato, porque hay que esperar 6 meses después que hayan recibido el esquema completo para iniciar esta dosis de refuerzo. Así que, bueno, estamos haciendo todo el análisis para poder hacer las convocatorias en el momento oportuno. Bueno, creemos fines de noviembre, diciembre, ese va a ser el momento donde se va a aplicar esa dosis de refuerzo. Nosotros estamos a favor hoy por hoy de las convocatorias abiertas, no del tema de los turnos, porque claramente ya pasó el momento de los turnos y de programar todo, de abrir y que haya un acceso más fácil a la vacuna. Así que, bueno, cuando lo tengamos bien definido, no son muchas personas tampoco, en toda la Argentina es 1.600.000 personas que tienen que recibir esta dosis de refuerzo. Así que, bueno, se está organizando todo. Ahora hay una reunión del área de epidemiología donde se están tratando de afinar los números. Tenemos las dosis disponibles, pero bueno, para saber cuándo empezamos y de qué forma. En enero se cumple un año de haber recibido la inmunización completa, los primeros que se vacunaron. Entonces, en ese caso, más que una tercera dosis, uno tendría que hablar de una revacunación, ¿cierto? Lo que se sabe y lo que hemos hablado en los Consejos Federales de Salud es que va a ser heterólogo, o sea, no va a tener que recibir la misma vacuna, sino que va a poder recibir cualquiera de las vacunas que estén disponibles. Y, bueno, sobre todo personal de salud, bueno, inmunocomprometido y quienes hayan recibido esta vacuna de virus inactivado.